¿Qué tal amigos de Teatrovisión? Estamos aquí en una visita especial. Estamos ni nada menos ni nada más que con el artista de la cartonería, Hugo Badum. ¿Qué tal Badum? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Y gracias por darnos la bienvenida aquí en tu pequeño taller. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, en este momento estoy elaborando lo que serían las manos de las monjigangas que se van a estar presentando en la producción de este año de Macario. Oye, esas parecen unas manos grandes. A ver, ¿puedes poner tu mano para hacer una comparación del tamaño? Ya, por supuesto. Están hechas a base de proporciones, por lo cual he estado trabajando con algunas guías. Aquí tengo algunas imágenes de lo que es el esqueleto humano. Aquí podemos ver el cráneo, podemos ver el esqueleto completo. Aquí tengo también otro cráneo de modelo, en el cual me he estado basando para sacar las proporciones de lo que son las cabezas, lo que son las manos, porque van a ser dos mojigangas para esta producción. Las mojigangas están hechas a base de productos reciclables. Hemos estado usando lo que son los rollos vacíos de papel. Hemos estado usando periódico. Hemos estado usando bolsas, bolsas de papel, que fue llamada por parte de la producción de este año. Y básicamente con materiales totalmente económicos y hechos en casa. Aquí tenemos lo que es el engrudo, hecho a base de harina, agua y azúcar. El proceso es básicamente así. Se hace el dibujo del molde. Después se le da cuerpo con estas varillas de alambre. Se fija bien el alambre para que no quede suelto. Después se pasa a hacer lo que es el relleno con papel periódico y con tape. Aquí tenemos el tape. Esto ya le da lo que es el volumen a la figura. Para que posteriormente se recubra todo con papel. En este caso ya le pusimos lo que son los anillos que servirán de uniones para unir las demás piezas, los demás huesos. Esta ya es una mano terminada, entre comillas, porque todavía falta darle lo que es la pintura, que ya sería el último paso. ¿Algunas últimas palabras que quieras para nuestra audiencia? Por supuesto que sí. No se pueden perder esta magnífica producción Macario 2015, en la cual estaré participando. Y por supuesto está conformada por un elenco maravilloso. Es una propuesta totalmente renovada, fresca, llena de música, de magia, de mucho color, tradición. Y se estará presentando a partir del 15 de octubre. Desde el 15 al 25 de octubre estaremos presentando Macario 2015. No se la pueden perder. ¡Gracias!